Buenas tardes, ¿verdad? Es un gran placer estar de regreso en Carlos y ser introducida por una persona que considero no solo una compañera de justicia, pero una amiga, las hermanas calabriquenas que continuamente me han enseñado lo que es tener valor y agallas por la comunidad inmigrante. Gracias a Stalin, es un honor estar aquí con ustedes, gracias por este reconocimiento, aunque me falta mucho trabajo por ser un líder de templar, es un verdadero honor tener el reconocimiento del obispo Oscar Romero y alguien que lo echó por la justicia y hizo de su vida verdaderamente por el amor de su gente, el Salvador. Estoy aquí con este reconocimiento, pero no podría estar aquí sin gente muy importante, mi mamá y mi hermana que están aquí, mi familia, que sin ellos no sería quien soy, me han mantenido siempre con los pies en la tierra y en momentos donde pensé que no podía seguir adelante, me sentí cuando comenzó esta lucha como una joven y me contentaba, me recordaba, me recordaba un tema era imposible, y mi comunidad de paz, a Estela, a Márquez, a Stalin, a todos los días, a todos los días, y un montón de gente de paz que últimamente me han enseñado lo que es tener valor, a no tener miedo, perder el miedo por las injusticias y seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.